El toque para Fabra, se viene el colombiano, se viene Boca, ahí Fabra que la mete para Barco, Barco se acomoda, ¡Gol! Se lleva gente, Villa que busca, ahí está con Barco habilitado, va Barco, coloca lindo centro y está, ¡Varela! ¡Gol! Metes Paul, abierto el centro para que vaya Figal, surge Figal, no puede contra Velázquez, le queda a Barco, desborda el colo, Barco coloca el centro, ¡Barco al arco, gol! ¡Gol! 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 Fabra, aparece el X Fernández, quiere Medina, trifa a Barco para dentro, Medina que levanta la mano derecha, el centro para Medina, busca el segundo, ¡Medina! ¡Gol! 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 Y la coreografía porque todo el mundo salta a Barco y al centro, ahí está! ¡Gol! 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 ¡Gol!